Música Vale, muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, creo que estoy bastante bien Perdón por las molestas también, aparte de ayer, de lo que os dije, de lo que tardó mucho Otro, disculpa, mi micrófono del ordenador, no sé que lo ha pasado, yo es como sabéis, yo casi nunca uso micrófono, o sea, o con cascos o esto Normalmente uso el micrófono del ordenador y ya está Lo he estado probando ahora, una media hora, así que me acabo de levantar Buscando qué cojones, por qué cojones suena abajo, no he tocado nada, absolutamente nada del micrófono Lo dejé tal como lo hice la última vez, con todo el volumen, o sea, con todo el volumen, con el volumen normal O tenía menos ajustes, no he tocado nada ¿Qué pasa? Que tenía que poner de decibelios a 20 y encima se seguía escuchando bajo, ¿sabes? O sea, mi voz se seguía escuchando bajo, o sea, como se me lo va a poner aquí Llegaba hasta aquí, o sea, no 20 llegaba hasta aquí Ojo, y tenía que acercarme a un micrófono y hablar más fuerte y recién llegaba aquí Donde está la misma Donde me está llegando un poco a mí la voz ahora Pues por ahí Y si escucháis un aire, pues es un ventilador, como siempre Como que hace calor, pues eso Pero luego, ¿qué me ha costado? Y digo, voy a poner micrófono, me voy a poner los cascos A ver qué tal Y ya lo he probado, escucha bien Pero es que a mí no me gusta el micrófono Por siempre el hecho de que me molesta Un oído, bueno, a ver, puedo ponerme los dos Pero es que no me gusta el micrófono, o sea, no me gusta Se siente incómodo, pero en fin Vamos a empezar con Kata Astra ¿Qué voy a decir, Mian? Mian, lo sabéis y lo sabéis Pero yo casi siempre, creo que lo he dicho en este canal Siempre lo he dicho Que a mí, las cosas de ciencia ficción O los mechas en el anime No me gustan Casi no me gustan Apenas me gustan Muy poco que me gusten Mechas, te lo aceptaba en Shin-chan Porque era divertido con el robot cantando ¿En ciencia ficción? Yo qué sé Señor de los anillos El robot son pelas, me gusta En fin, una de que Muy poco me gusta ese género Y yo que he dejado con Kata Astra Cuando vi y dije Ciencia ficción Dije Voy a verlo Y aunque me dije Ciencia ficción Dije Voy a leerlo Y después Voy a leerlo Voy a verlo Y después Ya me lo pienso Y verlo Me lo puse a ver Y oye Me gustó El primer capítulo Fueron unos cuarenta Y bueno Fue como tres de ellos Son unos cuarenta y dos minutos Y yo dije Coño Entonces tal es puta madre Esto, ¿no? Estaba genial el anime Me gustó La historia Cómo empieza Cómo se pierde en el espacio ¿Sabes? Esto es una excursión Le dejan al profesor Porque normalmente Le tienen que dejar a los profesores Porque es una semana Solo alumnos Y eso O sea Sobreviven Solos O sea Empiezan a sobrevivir Solos Se pierden Aparece una bola Una especie De agujero Como Bueno Una bola Que absorbe Todo Se ponen los casas Son envandados Al espacio De repente Encontro la nave Suena esa nave Bueno Lo que tenemos aquí Un montón de grupos Que vamos a presentar Si vienen los nombres Si no Es que No Lo diré A mi forma Y aquí está Ganata Este es uno de ellos Este sí Claro Tiene una excelente Capacidad de ética Y capacidad de supervivencia Ha surfido en la montaña De verdad Nos cuenta que Él fue un superviviente De la montaña Lo que pasa Es que Nos cuento la historia Que él Estuvo de pequeño Con su maestro Con los pequeños Y unos cuantos niños De repente Se pone lluvioso Y todo Se rechaza Resbala Él La va a salvar El sensei El sensei La salva Y el profesor Y el sensei Se cae ¿Sabes? El sensei Se resbala Y no puede ayudar No puede hacer nada Para hacerlo Y haber llamado La ayuda Y todo Lo único que tenían que hacer Era sobrevivir Luego el sensei Cae Muere Y ellas Quieren contar Una semana Cada uno O sea Es un sufrimiento Porque no saben que hacer Son menores Son niños No saben que hacer Y bueno Eso ¿No? No me pones todo Aries Dios Yo no sé por qué Aries Me recuerda a Izumi No Izumi De Araburu Que ya hablaremos De Araburu Me recuerda a Izumi De Pastor Memories Pero No sé No por el pelo Sí por el pelo Pero también por la cara O sea Espero que no sé Si se va para la grabación Mierda Como lo busco Vale Ya está Había pensado un poco Al menos Si pongo la T ¿Se parará? Sí Sí se parará Vale Es que me recuerda Joder Yo no había visto Esta imagen De Izumi Ahora sí Sí la había visto No sé ¿Por qué? No me recuerda a Izumi O sea Curado No Esto no Ay Lo voy a poner de aquí No sé por qué me recuerda a Izumi Vale Aquí no En esta Precisamente No En otras Sí Dios No Bueno 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 No 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 O sea Fui verla Y dije Hostia ¿Qué haces aquí Izumi? Pero no Se llama Arias No No O Es que bajita ¿No? 162 Lo tienes Es que loco Es verdad Es verdad Y le lo dice Que tiene muy buena memoria Tiene muy buena memoria, se recuerda todo de lo que ha visto una vez, claro, eso se me recuerda, de noche alegre, natural, y que a menudo comento el error diciendo algo. Joder, le encanta comer, reír, dormir. Lo de reír, a ver si lo encuentro. Lo de reír es que es partirse el nepe. Eh, como era? Aquí esta. Escuchadlo. Espero que no me quiten el vídeo. No sé si se haya escuchado, espero que sí se haya escuchado, no lo sé, espero que sí, pero hostia. En ese momento me partí de la risa por la risa de Aries y a la vez me dio un poco miedo, ¿sabes? Luego tenemos al científico, S.A.K., este es como que quería entrar a una universidad de prestigio de naves artificiales y todo esto. Es muy inteligente, como aquí lo pone, una inteligencia de 200 en ciencia espacial. Es una licencia de maniobra en una nave espacial y tiene que ver con el ciencia espacial. Vale, en el último capítulo, bueno, en los dos últimos capítulos se supone que él dice que ha habido un traidor. Hay un traidor entre ellos, o sea que el aparato ha sido roto de comunicación o algo así, y yo dije, coño, el único que ha estado ahí ha sido tú. El único que de repente ha aparecido un aparato para ver si la comida es posible o no, ha sido tú. Con lo que, este me dio suspecha al principio, ¿sabes? Lo que pasa, luego está la... ¿Quitley? ¿Rafaeli? No me acuerdo, creo que no se llama así. Kiterin, Kiterin, se llama Kiterin. Eh, una dama que es doctora, y está aprendiendo medicina, en el conocimiento médico, no puede llevar... No puedo llevar el hijo de... no puede llevar el hijo de todo porque es una persona... No, no puedo llevar el hijo de todo porque es una persona... de Kiterin iniciada de adoptarla. Empieza mal... O sea, se lleva mal la ore... Pobrecita. Es una cosa mona, con su títere que no sé lo que se llamaba. Vivo, no me acuerdo. No creo que no se llamaba así. ¡Mmm! 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 El estudio les recomendó, o sea, les dice... Eh, vuestra misión de esta... de esta excursión es cuidar de ella, ¿vale? Cuidar de ella. Y luego aquí tenemos a la que... a la que toca todo, literalmente, por culpa de ella. Tocó la puta bola y... y la mandó todo, por culo todo. Se llama Luca. Eh... esto no lo sabíamos. A ver, aquí hay algo importante. Piel, artística, con excelente estresa y excelente sabor. Hilarante y amigable. Inmediatamente puedes romper con cualquiera. La primera persona es Oidla. Y tiene una forma distintiva de agarrar a Chupiano. Y ya está. Sack. Este es Sack. No, Sack no. Este es... No, Kurzweil. No, Sack. No, como se llamaba. Este, en el último capítulo... Sack, almacén. Le dice... este... Gata empieza a escuchar. De todos. Pues lo que le dijo Sack. Y no sabe quién es... Quién puede ser el traidor. Y este cabrón al final se nos muestra que el cabrón tiene una puta arma. Tiene una puta arma. Se ve cogido un maletín con una puta pistola. O sea... Ya, supone que los han mandado ahí y que el traidor es que no le importa ni su propia vida para hacer... O sea, es como un ataque suicida. O sea, o sea, le importa una mierda de su vida. Senta vos. Joder. Me tengo que compenetrar con el puto emo de mierda. Eh... Pues se dice Disparso General y tirando las pistolas a veces. Joder. Esta. Esta es otra. Esta me muestra un pasado en la que está con una mujer que es su madre y que le importa la mierda. La mujer que es su hija. Joder. Los dos que sospecho con un traidor. De nuevo. Octubre. No hay pa' Dios. Jun. Abril. Abril. Joder con un traidor. Bueno, yo creo que es un traidor. Entre todos sospecho. Creo que este del sac tampoco te creas, eh. Es que no tiene mucho. No hay pa' Dios. No hay pa' Dios. No hay pa' Dios. Mujer con pelo oscuro y gafas. Este es muy tímida. Eh... No. Claro. Es de inferioridad. Y siempre pide perdón. No sé. Pregunto. Y aquí tenemos el... El cocibe el agua. El cocibe el agua. Y es un momento. Tiene amor por las criaturas. Tiene demasiado fuerte. Y también es un problema extraño. En cuanto a la curiosidad. Ok. Esto puede que hace algún problema. Esto. Luego lo extraño. En cuanto a aumenta curiosidad. Esto puede traer algún problema en la cultura. En lo más seguro. En fin, vamos a la historia ya, que es lo que importa, el capítulo número 4 se va a llamar Estrella de Esperanza, y que pone aquí, superando la crisis, el Astra llegará al segundo planeta, Gamusa. Kanata, que da prioridad a dejar de buscar finales y sobrevivir a todos, la exploración planetaria salió bien, con perspectiva, de eventos y agua, los colores de la Kanata son diferentes, pero solo triunfa, tiene una cara como nada. Kanata también está dando su discurso de que hay que sobrevivir a él, claro, esto es lo más lógico ahora mismo, o sea, ahora ya que has llegado al planeta, lo más lógico es que dejes en el punto final de buscarlo y que te centres en que el grupo sobreviva. Después ya buscarás, ya cuando tengas comida, cuando marchéis, ya puedes perseguir a quien quieras, pero ahora lo más importante es centrarse en sobrevivir. Estamos viendo aquí a Kiderin, Arias, Luka y... no, no, la veo l... Aquí la voz, ahí subí 2.0, uuu, uuu, está no me gusta esa mirada, bueno, a ver, tiene la misma mirada siempre, pero no me puedo decir. Entonces entonces, mando aquí, a ver que hace hecho, que se ponga así. Un pedo, un pedo, un gas mortífera, mortífera, perdón, eh, contacto que pone vos, vos qué, vos chale, no lo leo, chale, 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 anda la leche se está, uy, se está preocupando, no mames, uff, uy, me da miedo, me da miedo lo que va a pasar porque, creo que pone, el nombre es la chica de esta, de la actividad, uff, no me fío lo que es nada, en plan, o es una tampa, o va a morir, o no sé, vamos a ver el avance, espero que YouTube no lo quite, por favor, señor YouTube, te lo suplico, a ver, vamos a ver, ah, le he dicho tal, Espera un momento, tengo que hacerlo de aquí porque no va, o sea, va a estaría otra cosa, ¿Qué es lo que se hace? Vale, ¿qué podemos decir antes? Espérate, ¿va a verlo yo? ¿Vamos a verlo de nuevo? ¿Vamos a verlo de nuevo? No sé si es un títrico que no lo sacaré, vale. Sube yo el volumen porque, como siempre, no falla en mi canal, ni sube el volumen, vale, es lo que me he visto las imágenes, es que no voy a entender sus títulos, no voy a entenderlo, Como aquí algo pasaba, como vuelva, es que no he fío a ninguna de estas cosas, yo te lo digo, ¿no? Mira esa cara, por favor, mira esa cara, aries, por favor, mira esa cara, aries, por favor, mira esa cara, muy bien, Hithyrin, ¿Qué es lo que dice? ¡Es un juego gratis! ¡Es un juego gratis! ¡Oh! ¡Pine a un meme! ¡Es un juego gratis! ¡Es un juego gratis! Vale, supone que Kikana estaba corriendo, ella chica en los drois, y dan como en bajar los... estos... ¿cómo se llama? No me acuerdo lo llamaban... Pero es una... Hablan todos aquí... ¡Yo! Yo... Yo escribí... ¿Qué dice? Eh, ¿qué pone? Eh, me miedo... Eh, quiero estar en este planeta, por favor dejadme aquí. ¿Qué? ¿Esto sucede? ¡No te asustan! ¡No tenemos problemas de muerte! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No creo que muera! ¡No creo que muera! ¡Vamos! ¡Espero que no creo que muera! Pero en fin... Hasta aquí vamos a dejarlo... Lo he puesto ahí porque... Ya me ha pasado con pastelmembers cuando lo ponía desde YouTube y tengo miedo, ¿vale? Tengo un poco de miedo, no lo sé. A lo mejor porque pastelmembers no me lo dejaban y ya está. Pero aún así, lo voy a quitar rápido. No vayas a hacer que YouTube lo ponga aquí un poco raro. Así que nada más, aquí lo dejo. Madre mía, cada otro estado me lo he currado, ¿eh? Esta vez, pero por favor. Así que nada, pues no voy a grabar dos más. Así que dale, y sorpresa, ni una sorpresa más. Si me da tiempo. Así que dale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!